Por cada euro que la Junta de Castilla y León destina a los Centros Especiales de Empleo en nuestra comunidad, se genera un retorno de 1,70, una cifra superior a la media nacional y que se ha dado a conocer en la inauguración de la jornada el reto de la competitividad en los Centros Especiales de Empleo. Y es que la competitividad empresarial es uno de los objetivos del empleo de las personas con discapacidad. El empleo es lo más importante, los Centros Especiales de Empleo, las personas con discapacidad son el medio, pero también son el fin y por lo tanto desde un criterio eminentemente empresarial, sin olvidar lo social de estas empresas, es lo que debemos poner en marcha. Ahí tendrá que haber temas de innovación, tendrá que haber reingeniería de los Centros Especiales de Empleo, tendrá que haber profesionalización en todas las estructuras de los mismos y adecuación a esas estructuras también, dimensionamiento para que sean sostenibles en el tiempo. Necesitamos profesionalizar más los Centros Especiales de Empleo, necesitamos acceder a líneas de actividad de mayor valor añadido y necesitamos introducir tecnología en los Centros Especiales de Empleo. De estas medidas se habla en este encuentro que ha inaugurado la Vicepresidenta y Consejera de Empleo. En Castilla y León existen casi 200 Centros Especiales de Empleo que dan trabajo a más de 4.500 personas con discapacidad. Nosotros nos hemos autoimpuesto en las ofertas públicas de empleo, que poco a poco vamos recuperando, una vez que parece que vamos saliendo de la recesión económica, nos hemos autoimpuesto una reserva del 10% para personas con discapacidad, es decir, más que la que se nos obliga, y que un 2% sea para personas con discapacidad intelectual, que todos somos conscientes que son las que más dificultades tienen. Esta comunidad autónoma ha sido la única que no ha recortado el presupuesto en las políticas de empleo protegido en nuestro país durante los años de la crisis. Gracias por ver el video.